Así que vienen por una terapia de pareja Y yo no sé qué rayos hago así Disculpe, es que Osita, en realidad lo necesitas Yo no necesito de ninguna doctora, de ninguna terapia Yo estoy muy bien ¿O no? Entonces cuéntenme, ¿cómo les puedo ayudar? Mira doctora Aquí la cosa está, dice que yo estoy enferma Que el preocuparme por él es una enfermedad Él dice que revisarle su celular, sus redes sociales y saber dónde está esa enfermedad Bueno, esa enfermedad de enfermedad no lo es ¿Sí ves? ¿Sí ves? Claro, que si el caso es extremo, se podría considerar enfermedad Pero ese no es mi caso Amor, me rompiste cinco celulares Me dejaste cuatro cuentas Le pusiste un detector de olores a mis calzones Tatuaste tu cara en mi espalda Ah, y no te olvides que me noqueaste para insertarme un GPS en el cerebro Y eso sin contar, ¿qué les hiciste a mis amigas y a mis conocidas que les tenía agregadas en mis celulares? Se lo merecían Lo dicho, usted está completamente sana Lo dije Continúe con normalidad con sus labores diarias Ah, y el enfermo es él Muy buenos días, díganme, ¿en qué les puedo ayudar? Ay doctora, es que ya no puedo seguir ni un minuto más con esta loca ¿Loca? ¿Quién es loca? ¿Quién más va a ser? Pues tú Mira doctora, esto ya no va más He perdido el dominio de mí mismo Me desconozco Desde que yo estoy con ella, soy otro Ella, ella, ella me ha transformado Pero es por tu bien, pues Kosh Sí ve, sí ve, dice que es por mi bien A ver, a ver, a ver ¿Por qué asegura usted que le ha transformado? Desde que yo estoy con ella, ya no tengo amigos, familia, mascotas Todos le tienen miedo Es que así tiene que ser doctora No, no, no Yo necesito que usted me ayude a deshacerme definitivamente de esta loca Que no estoy loca Sí estás loca, y muy loca Doctorita, en la casa ella me maltrata, me golpea, me tortura Pero bien que te gusta ¿Cómo me va a gustar? Me tiene prohibido todo No puedo tener celular Salir de fin de semana con mi familia Es que él ya no tiene familia ¿Cómo que no tengo familia? Tenía familia, doctorita Tenía Sí ve, doctori Doctorita Doctorita Doctora Ja, ja, ja Tenía doctora, Koshito Tenías Ha 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 ¡Gracias!